Muy buenas noches, sea usted bienvenido a estos diálogos políticos que una vez más tiene como huésped al excelentísimo señor embajador de Irán, el embajador Gadiri Aviané. Él, usted quizás, si nos acompaña desde hace algún tiempo, usted quizás lo recuerde, fue nuestro huésped hace casi justamente dos años y es un placer tenerlo aquí nuevamente, embajador. En el nombre de Dios que le miente, misericordioso, es un placer para mí. Sí, tenía usted en aquel entonces unos cuantos meses de haber llegado a México. Sí, pocos meses, como le ha dicho, casi cuatro o cinco meses, pero en el tiempo participé en su programa con traductor, ahora hablo yo. No solamente eso, yo recuerdo bien que, como usted dice, necesitamos un traductor que nos hiciera a favor de trasladar nuestro español y su persa al español, en fin. Sí, sí. Pero me sorprende porque en cuestión de dos años usted aprendió un nuevo idioma, que es el español. Sí, yo siempre desde el inicio tente de hablar español, todavía hablo español, pero otros no lo intenten, es su problema. Pero yo no he aprendido de dos años a la fecha una sola palabra de persa. Sí. Entonces tiene usted una ventaja completa. Yo digo siempre, por chiste, por amigos que hacen como traductor, digo traductor es traidor, porque no siempre traduce claro. El persa es un idioma muy poético, ¿no? Sí. Muy poético la... Muy poético, muy dulce. Tenemos muchas, muchas poetas, poesías muy bellas, que ahora pueden ver también esas poesías que se quedan en un sitio, en español. Tenemos un sitio www.libros.ir, ir es irán, que están todos libros sobre irán e islam en español, pueden descargar todo gratis, también poesías sobre literatura, historia. El islam se hizo la religión del pueblo persa en las grandes, en el gran avance del islam en el mundo. Cierto. Gran avance de un islam armado, armado que no solamente conquistó una parte asombrosamente grande del mundo, sino que impuso una cultura y una religión que se observan más de mil y tantos años después. Sí, pero el islam y el irán en una guerra, pero fue una guerra de liberación. No han vinto irán por armas, más por razón. Por ejemplo, en Irán en el tiempo que hemos tenido monarquía, fueron castos. Por ejemplo, no todos tenían derecho a estudiar, también se eran comerciantes. Por esto, cuando llega este mensaje del islam, hermandad, libertad, esto vince. ¿Y ese mensaje tuvo su impacto entre las clases más desposeídas al principio, imagínate? Sí, por esto, si no, Irán fue en Persa, tenía un ejército muy fuerte. Pero también en ejército, por ejemplo, hijo de un soldado podía ser solo soldado. Hijo de un comerciante, solo comerciante. No tenía el derecho de estudiar, porque estudiar fue solo para la familia real. Entonces, este mensaje de igualdad, por ejemplo, era prohibido estudiar casi para toda la población. Porque era un instrumento de dominación. Sí. El mensaje del islam fue que estudiar es rezar a Dios. ¿Qué estudia para un objetivo positivo? Rezar a Dios. Fue por la justicia. Nuestro profeta, pasea con él, dice que una hora de justicia es mejor que 70 años de oraciones a Dios. ¿Eso está en el Corán? Esto es del profeta Mahoma. La justicia es una base muy importante en el islam. Tiene islam mensajes que cuando yo explico para la gente hoy, en 2009, le gusta mucho. ¿Es la religión, después del cristianismo, la más extendida del mundo? Sí. Primero es cristianismo intotal, pero musulmanes son más de católicos en el mundo. Más que católicos. Más que católicos. Si el cristianismo, claro, tiene usted razón. Yo hablo de cristianismo comprendiendo todas las religiones que tienen origen cristiano. Cierto. El católicismo es menor. El católicismo debe tener menos de mil millones de creyentes. Los musulmanes son, si dice, entre 14 mil hasta 18 mil millones. Pero con una división muy importante entre sunitas y shiitas. Pero el shiismo que está más en Irán, en Irak... ¿Usted es shiita? Sí, Irán es shiita, 90%. ¿No hay una minoría sunita en Irán? Tenemos minoría sunita. Pero todos creen en el mismo Dios, que es único en el Islam. Creen en Mahoma, Muhammad, profeta del Islam. Y creen en el Corán como el libro sagrado islámico. Entonces, en esto... ¿Con la misma interpretación en toda la lectura del Corán? ¿Con la misma interpretación en toda la lectura del Corán? Interpretación cada quien puede tener. También entre sunitas o shiitas. Ni una palabra, ¿no? Pero no existe un punto de diferencia entre el Corán en todo el mundo en el texto árabe, que es el texto original. Que es el idioma, digamos, sagrado. Es el idioma que... En el árabe está escrito el Corán. Sí. Llegó Corán en árabe. Llegó otros libros divinos, como Evangelio, Etaura. Porque nosotros creemos en el Evangelio, Etaura, como en libros divinos. En otros idiomas. Entonces, no es que una idioma es sagrada. Es la palabra de Dios que es sagrado. En cualquier idioma sea. Naturalmente... Pero supone que Dios habló en árabe. Dios mandó profeta, ángel, ángel Gabriel, arcángel Gabriel, a aportar su mensaje a Mahoma, como él lo ha hecho con Jesús, como fue él que habló con María, con Moisés, con Abramo. En el Islam reconocemos a Jesús, Moisés, como gran profeta de Dios. Aquí, por ejemplo, en México y en todo el mundo occidental, no saben que una sección del Corán se llama María. María es santa, pura y virgen. Y reconocemos en el Corán más milagros para María y Jesús que en la Biblia. Entonces, son personas muy sagradas. Según el Corán, Jesús no tenía padre. Nació por un milagro. Pero lo consideramos un gran profeta, no hijo de Dios. Dios no tiene hijos. Según el Islam, Dios es único. Y el Corán dice que la creación de Jesús fue como la creación de Adán. Dios dijo, o sea, y fue. En efecto, Adán y Eva no tenían padres. Es un libro. Somos las religiones del libro. Cierto, cierto. Pero nosotros creemos en justicia divina. Creemos que existe otro mundo. Día de juicio final. Existe paraíso e inferno. No es justo mandar a la gente al inferno sin antes enseñar. ¿Cómo no es justo rechazar a un estudiante preguntando cosas que no han enseñado durante el curso? Entonces, creemos que mandar profetas, la parte de Dios, es parte de la justicia divina. Que son profetas. Que son profetas. Noe, Abraham, Moisés, Jesús, Mahoma y muchos otros. Como Jacobo, Ismael, Isaac, Job. El Islam reconoce a estos. Además del Corán... Son los mismos. Son los... Quienes pueblan, quienes habitan el Corán, son los mismos que habitan la Biblia en una gran medida. Sí, según cuando el Corán habla de religión, no dice religiones.